No te voy a olvidar, morir en la vida, si no sufrimos, me llengan de la rama, si no me arraparon, de tu risa te duele, te voy a soñar, no te voy a olvidar, ni ayer me llengan, si no me arraparon, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, Con su peor Que el cielo canta Se rica en el mundo Y va Se rica en el mundo Se rica en el mundo La noche en mi tierra, de verdad en su deseo La sede y la celosa, no mirará pasar Y un reino misterioso hará un ruido en tu pelo No sientan curiosas, que será siempre mi consuelo Que el mundo hoy será una porquería, ya no sé En el pimiento sé, y en el dormir también Que siempre han ido, yo no marcaré los cielos Igualmente en cielo, controles y duplé Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad inocente, ya no hay que romper Vivimos la boca a ser un merengue Y en el mismo mundo, todo mal no se ha Y hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Aún ella no sabió llorar, va en este amor Todo es igual, nada es peor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay amarrado, que es cargador Los inmortales nos agredirá Si uno vive en la impostura Y uno es sabio esa opinión Sabemos lo mismo que sea cura Gordoneros, rey de bandol, canandura o polizón ¡Suscríbete al canal!